La austeridad le quedó grande a Petro, por César Augusto Betacourt, Restrepo. Cada noticia que genera el gobierno Petro es más perturbadora que la anterior. La cancelación de los juegos panamericanos por el no pago de los derechos a paneles por, causando un posible detrimento patrimonial de 2,2 millones de dólares al país, además de los daños causados a Barranquilla y a los privados, que ya estaba realizando inversiones para atender la contienda deportiva. Los mil millones de pesos más gastados en el séquito de la primera dama, Verónica Alcocer, bien apodada la María Antonieta Colombiana. El alquiler de una casa en Davos, Suiza, por 4.500 millones de pesos para atender el foro económico mundial al que no irá el presidente. Los viajes de la vicepresidente Francia Márquez en helicóptero, con el acentuado de malas y un ministerio de la igualdad que no ha dado resultado. Y ya presenta necesidad de reestructuración, por solo mencionar los escándalos más recientes y controversiales. Estas realidades contrastan con el discurso Meliv-Lub que dieron en campaña, y con el que aún hoy salen a defenderse, y a falta de vergüenza justifican. Mientras hablan de austeridad y una nueva reforma tributaria, viven sabrosa costilla del erario, mientras ese enmarga sigue haciendo eco en la memoria colectiva de los colombianos. Siendo senador, Gustavo Petro criticaba los viajes de Iván Duque. Ya hoy es el mandatario que más millas internacionales ha acumulado. Dice el dicho, En contraste a este comportamiento de Reyes Melos Creullos desde Antioquia, tanto el gobernador Andrés Julián Rendón como el alcalde Périco Gutiérrez han hecho un asiente llamado a una verdadera austeridad, no solo de palabras sino con hechos. Por ejemplo, Rendón ya dio la instrucción de que habrá una reducción del 40% en los cargos de libre nombramiento bajo su administración. Tampoco habrá viajes al exterior para los miembros de su gabinete ni celulares, y mucho menos planes de telefonía con los recursos públicos. Con los dineros ahorrados se atenderán las necesidades básicas de 2 millones de antioqueños. El gobernador antioqueño aplica eso de que el mundo cambia con tus acciones, no con tus palabras, pues lleva el discurso a las realidades, dándole una lección de ética y decencia al gobierno del presidente Petro. Aunque ya sabemos que en casa de Nariño reina la obstinación, la desidia y el derroche. Presidente, deje la viajadera, los gastos suntuosos suyos, de su esposa y sus compinches, deje el papecito, llegue a las reuniones a las que se compromete, trabaje con los nuevos mandatarios locales y regionales, y atienda las emergencias como las que hoy se vive en Chocó, en vez de estar presumiendo en X todo lo que usted no es ni representa. ¡Gracias!